Saludos y bienvenidos a otra edición de Primetime, como dice aquí mi compañera, el momento más que, más que. Más prime, más prime de tu día. Mira, el show de hoy está espectacular, sobre todo para las personas que le gustan las películas, las series, porque llega Alexandra Núñez con una lista bien misteriosa, porque yo digo que se acerca octubre por ahí también y hay mucho de eso, festival también de cine puertorriqueño, bien interesante. Un poquito de rock. Un poquito de rock, danza contemporánea, me parece perfecto el show de hoy. Yo le voy a añadir que como ustedes saben, también la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico regresa y ellos lo hacen por todo lo alto y ya ustedes saben que nosotros siempre los ponemos al día, así que aquí le damos los detalles. Acceso privilegiado y muy sofisticado, ese es el tipo de aventura que me gusta a mí. Y hoy estoy de suerte porque las cámaras de Primetime tienen la exclusiva a todos los detalles de preparación de la gala Armonía y Fusión a beneficio de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver cuáles son esos detalles para esa gran noche? ¿Les parece? ¿Vamos? Bueno, yo voy a aprovechar el privilegio de estar aquí en este gran espacio para hacer algunas preguntas y voy a comenzar contigo, Leonardo. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo en el día de hoy? Definitivamente estamos trabajando sobre lo que es todo lo que va a ser una presentación, ¿verdad?, de lo que es la primera gala de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Entonces, pues, yo creo que la expresión musical a través de diferentes formas y lo que significa para uno, ¿verdad?, o también para todos los que trabajamos arduamente por promover, ¿verdad?, la música y la cultura puertorriqueña. Así que, por eso es que tiene un significado muy particular para cada uno de nosotros y cómo nos crea un poco de armonía y balance en la vida, ¿verdad?, lo que va a pasar allí. Qué bonito, eso está tremendo, la armonía dentro de nosotros y ahora a ti contigo, Ana. Háblanos un poco de para quién está dirigida esta gran gala que va a estar espectacular. Sí, hola, Estefanía. La gala va dirigida a personas que son amantes de la música y que promueven, quieren promover y, ¿verdad?, y contribuir para seguir desarrollando nuestra música puertorriqueña y música clásica, que también trabaja aquí la Orquesta Sinfónica. Y también para personas que no han tenido la experiencia de, de verdad, vivir un concierto aquí en la Sala Sinfónica de nuestra Orquesta Sinfónica. El hecho nada más que sea la gala de la Orquesta Sinfónica, la primera gala de la Orquesta Sinfónica, la primera institución, la más importante de la música en Puerto Rico, pues lo hace muy especial. Y vamos a honrar esta, pues, la importancia que le da la Corporación de las Artes a la música, precisamente a la música puertorriqueña, que es, yo diría, siempre digo, que es la cara de Puerto Rico ante el mundo. Bueno, y ya ustedes vieron lo bueno que es tener acceso privilegiado a un evento tan sofisticado y elegante como este. Y si ustedes quieren más, les dejamos información ahí en pantalla para que obtengan todos los detalles al respecto de esta gran gala. Y bueno, continuamos con ustedes allá en el estudio. ¿Viste? Mucha cosa buena y bonita también sucediendo aquí en la isla. Y tú sabes que también en Puerto Rico la industria del cine no se queda atrás, sigue creciendo cada vez más. Y a mí me parece muy bonito ver que existen medios que resalten esta industria, debo decir. Así que por eso hoy le damos la bienvenida a la cineasta Mariana Belaval. Y la acompaña Karen Álamo, de Johnny Walker. Bienvenidas a ambas. Gracias. Que gusto tenerlas aquí. Gracias, gracias. A mí me parece genial esta iniciativa. Yo sé que a ti también, porque está muy chévere la marca, ¿verdad? Obviamente el producto que dan, pero cuando tú transformas quizás ese producto en brindar ayuda y dar oportunidades a jóvenes como la que tenemos hoy aquí con nosotros, me parece fenomenal. Así que cuéntame, es la primera vez que celebran esta iniciativa. ¿Nace de dónde? ¿Por qué deciden hacer esto? Mira, esta iniciativa parte desde el corazón de nuestra marca, que es el tagline Keep Walking, que de hecho este año cumple 25 años, así que estamos celebrando con broche de oro acá en Puerto Rico con este lanzamiento. Y nosotros nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran algunas de las razones que a veces impiden este seguir caminando. Y nos dimos cuenta de que a pesar de que somos una región que es muy rica en colores, en clases sociales, etc. Hay mucho racismo, hay mucho clasismo y además hay una representación hacia afuera de lo que somos nosotros los latinos que es muy negativa. Si tú te fijas, tú ves las series norteamericanas, tú ves las películas y siempre el latino es el que está preso, el narcotraficante, el maleante, la prostituta, el jardinero. Pero nunca tienen roles que son así, el empresario, la persona que lo logró. Entonces nosotros dijimos, la primera forma de cambiar como nosotros nos vemos es cambiando la narrativa. Y que es uno de los vehículos más relevantes en cómo se moldea la realidad es el cine. Y así es como nace Keep Walking Films, que es una iniciativa donde nosotros lanzamos una convocatoria abierta en República Dominicana y en Puerto Rico para gente experta en cine o aspirantes a cineastas, donde nos tenían que mandar un cortometraje. El único requisito era que el guión fuera un guión de una historia libre de estereotipos y una historia que representara la cultura local. Recibimos más de 150 guiones entre Puerto Rico y República Dominicana. Seleccionamos 10 en cada uno de los países que pasaron por un proceso de masterclass, inventoría con nuestros partners, porque nosotros somos una empresa de whisky. Nosotros sabemos hacer buen whisky, pero no sabemos hacer cine. Pero buscaron los expertos que apoyaron. Nos asesoramos con expertos en República Dominicana y acá en Puerto Rico con Mariem Pérez y Amaurino Lasco. Revisamos todos los guiones, ellos hicieron las clases y ahí seleccionamos los tres ganadores que iban a recibir un premio monetario para poder traer el corto a la vida del papel a la gran pantalla. Mariana, quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia de pasar de ser de los primeros 10, primeros 50, a luego ya ir a hacer tu masterclass y luego cuando te dicen, mira, ahí va, te fuiste. Bueno, pues irreal, de verdad, porque hacer cine, especialmente en Puerto Rico, es algo que es muy difícil y pues estas iniciativas son muy necesarias y de la forma que hicieron esta iniciativa es la correcta porque respetaron nuestras voces como guionistas y directores y con la mentoría de Mariem y con la dama Auri, que son, pues tienen sus perspectivas como actor y directora, fomentan historias distintas, estilos distintos, porque mi corto en comparación con los otros es distinto también. Este, así que desde el comienzo fue muy refrescante, aprendí un montón, es mi primera vez haciendo un corto, así que pude descubrir. Mira, para ir primero y lo ganas. Sí, sí, exacto. Muchas felicidades, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, que espero que el año que viene también esté ahí comprometiendo a la marca para que siga. Sí, sí, sí. Para que siga empujando a la gente por ahí. Yo creo que tú tienes talento. No, a mí no me dio tiempo a hacer el tratamiento, pero bueno, el año que viene me preparo mejor. Sí, pero en esa misma línea del cine todavía nos quedan cositas por ahí. Sí, porque del cine pasamos a otro tipo de cine, al que ya está hecho, así que continuamos allá con Estefanía. Bueno, yo espero que ya ustedes tengan ese popcorn listo en sus casas, porque llega Alexandra Núñez con una lista que yo creo que representa la llegada pronto de octubre, porque esta es una lista de series y películas como misteriosa, dramática, que me encantan. Gracias. Cuéntame, tenemos The Perfect Couple, que ahí está Nicole Kidman, Dakota Fanning, y lo voy a dejar ahí para que tú que eres la experta me cuentes más. Un elencaso de esta serie que va a estar disponible en Netflix a partir de mañana. A través de seis capítulos vamos a estar viendo esta misteriosa serie que sigue a esta familia muy, muy adinerada. Y cómo ocurre este crimen justo el día de una boda, un asesinato. En los primeros capítulos no sabemos ni a quién asesinaron, quién cometió el crimen, y a través de entrevistas con la policía e investigaciones a través de varios capítulos vamos descubriendo más y más de los secretos de esta familia. De verdad que es para pelo. No la he terminado, voy como por el 4 o el 5, ya estoy casi por terminarla. Me está encantando, me está encantando. De verdad que esto es, te puedo decir honestamente, esta es de las mejores series que Netflix ha lanzado este año. Uf, eso me encanta escucharlo y me motiva aún más porque te cuento que llevo como un mes esperando a que salga. Yo creo que esto sale el 5 de septiembre, ¿no? Sí, mañana. O sea, que ya mañana, esta madrugada ya va a estar, porque ellos lo tiran como a las 3 de la mañana, ya eso va a estar listo. No sabía eso. Sí. No iba a hacer planes mañana, pero quizás me acuesto un poquito más tarde, a ver si la veo. Oye, y seguimos en la línea de los misterios y los asesinatos, pero ahora con un poquito de comedia, ¿no? Sí, precisamente. Only Murders in the Building es una serie que ya está disponible a través de Hulu y esta va por su cuarta temporada. Es una serie súper divertida, sí tiene algo de misterio y sigue a estos tres personajes, Martin Short, Selena Gomez, Steve Martin, bueno, dos comediantes y una excelente actriz y cantante que forman esta amistad que uno no se esperaría, ¿verdad? Ella es súper joven y ellos, pues, no tanto. Y es que los tres son fans de este podcast de asesinatos, de crímenes, y ellos mismos se dan a la tarea de como que hacer la investigación junto con el podcast que están escuchando. Dentro del edificio donde ellos viven, pues, ocurre una serie de crímenes también, unos asesinatos, y ellos lanzan su propio podcast investigando y tratando de dar con el paradero del asesino. Eso es bien interesante. Interesante, esta ya es la cuarta temporada, ¿cómo ha sido la reacción del público a las primeras 13? ¿Esta es una cuarta temporada que la gente está esperando con ansia o no está muy motivado al respecto? Pues, eso es una buena pregunta, porque yo pensé que esta serie iba a durar una o dos seasons como mucho, pero la verdad es que esta serie se recuesta mucho, y no de una manera mala, sino que de una buena manera de los artistas invitados. Estamos hablando de Paul Rudd, Marilyn, ¿cómo es? Meryl Streep, un montón de artistas invitados que realmente, que va a Longoria, que está en esta cuarta temporada, así que año tras año, pues, inesperadamente el público la ha ido pidiendo más y más. Pues, mira, yo no sabía de esta serie, me acabo de enterar contigo, y por eso estos segmentos son tan espectaculares, y tú sabes que también es espectacular, ¿qué? El regreso de Beetlejuice, Beetlejuice, cuéntame de eso. Ah, Beetlejuice, Beetlejuice, pues sí, ya tuve la oportunidad de verla, y qué película, de verdad que yo estaba bien preocupada, porque esto fue una película que marcó grandemente mi niñez, a mí me encantó, de las primeras películas que yo dije, wow, se vale ser weird, se vale ser raro, y lanza entonces una área nueva de la creatividad y los géneros dentro del mundo del cine. 30, más de 30 años después, viene el elenco original, estamos hablando de Michael Keaton, Winona Ryder, y con la, con la edición de Jenna Ortega, que debo decirle, mira, no se preocupen, la película está súper divertida, una de las cosas que me preocupaba era el rating, la clasificación. ¿Y qué tal? Pues mira, puedo decir que los adultos se la van a disfrutar, porque yo pensé que como que para lanzar a un público más amplio la iban a ser bien familiar, bien recatada, sin embargo, sí, pero no. Le puedo decir que es como un PG-13, así que los adultos se la van a disfrutar un montón. Y pregunta, muy importante, ¿hay que haber visto la primera para entender esta? ¿Hay alguna relación entre una y la otra? Sí, en este caso, sí, normalmente hacen un buen trabajo para recapitular las películas originales, pero hacen muchas referencias de la primera película y no de razón a nostalgia, no se recuesta de la nostalgia de la primera película ni la década de los 80, sino que pues sí debes saber sobre el trasfondo de la familia. Bueno, pues hay tarea entonces, además de ver estas tres opciones, añadimos una cuarta para ponernos al día y poder disfrutar de Beetlejuice, Beetlejuice. Alexandra, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y ahora pasamos con Nicole, que mira, ya le encanta el mes de octubre, le gustan los disfraces también. Me fascina el mes de octubre y me encanta siempre cómo me ponen al día con todo lo que está sucediendo en el mundo de las pantallas, pero bueno, ayer yo le dije que en Primetime tenemos de todo para todos y hoy hacemos honor a eso porque seguimos hablando más adelante de arte, música y cultura, pero ya esto será al regreso acá en Primetime. Bueno, aquí de regreso a Primetime, Valé San Juan celebra sus 70 años y tiene un evento muy interesante y muy importante y para darnos más información tenemos aquí a dos bailarinas, tenemos a Nacha Limal Román y Paloma Pucho. Bienvenidas. Gracias. Gracias, chicas, qué bueno que están acá con nosotros. Gracias. Tenemos un evento muy especial, como bien dijo Elikai. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta nueva oferta. Bueno, vamos a estar haciendo una presentación titulada Latinos Latinoamericanos y en esta presentación vamos a estar haciendo diferentes bailes de danza contemporánea, rompiendo la estética clásica y va a estar inspirado en la cultura latinoamericana mayormente. Cuando dices cultura latinoamericana, podemos hablar desde México hasta Argentina, todo el Caribe. Todo el continente, la música, los movimientos, la temática, todo va a ser enfocado en el continente latinoamericano. O sea, que cada pieza tiene su esencia, todo bien diferente. Me parece bien interesante porque hablábamos tras de cámara que a pesar de que es ballet, pero va a romper un poquito el movimiento clásico. Quiero que me hables un poquito de dónde surge esta idea de la propuesta. Sí, mira, nosotros como tal, Valé de San Juan es una compañía que hacemos danza clásica, pero también hacemos danza contemporánea. Y es interesante y es bien bueno para nosotros los bailarines, porque hacemos otros movimientos y pues rompemos con todo lo que es el clásico, de estar bien derecho, bien colocado. Y pues eso nos ayuda a nutrir también nuestra técnica, nuestros movimientos. Y es positivo, ¿verdad? Para ambos lados y se enriquece nuestro repertorio y también nosotros como bailarines. Ustedes ambas, claro, van a ser parte de este show tan especial. Me encantaría que compartan con nosotros cómo ha sido ese proceso de preparación y los ensayos a este espectáculo. Pues el proceso ha sido muy enriquecedor. Como dijo mi compañera, pues salir de lo que es lo clásico a lo contemporáneo, pues es como salir de nuestra zona de confort, que es lo que estamos haciendo a diario. Y pues irnos a algo menos estructurado y más libre, más llevadero. Es algo muy bonito para nosotras. Yo creo que es bien importante para fluir. Y eso es una lección de vida que independientemente estés en el escenario o el día a día, es bien importante. Si pudieran describir en dos, tres palabras el espectáculo que están creando, ¿cómo lo describirían? Pues hay como pasión porque es más intensidad, también pues es más rítmico y pues nada, no sé qué otra palabra. Sí, libertad, libertad en total. Sí, me parece interesante que creen con la libertad de la música latinoamericana. Bueno, ¿y esto es cuándo y dónde? Esto es el 11 y 12 en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8 de la noche y el 13 a las 3 de la tarde. Bueno, pues ya lo saben, como siempre el código QR ahí en pantalla, que son 70 años, que es un montón de tiempo. Pero me parece muy importante que se sigan haciendo este tipo de cosas y 70 años no se cumple todos los días. De verdad que sí, así que gracias chicas por compartir con nosotros acá y éxito en esa presentación. Gracias. Nosotros continuamos con más de Prim Time. Ave María, con esta actitud es que vamos a hablar un poquito de nuestro siguiente invitado. Y es que aparte de juventud, talento, mucha disciplina, tiene mucha sed de triunfo. Hoy está con nosotros aquí en Prim Time It Harvest. Qué gusto y qué alegría tenerte aquí. Saludos. No, yo estoy bien contenta. Primero, te tengo que felicitar porque obviamente estamos de promoción con Déjame. Te estás adentrando ya hace algunos años atrás, a pesar de que eres muy joven, tienes 26 añitos. Hace algunos años te adentraste en lo que es el rock y te has casado con el rock. Sí. Cuéntame un poquito de todo este proceso porque tengo entendido que tú comenzaste a los 4 años a coquetear con la música. Así que cuéntame un poquito. Bueno, es una historia un poquito larga porque los géneros que me he podido ser parte de han sido muchos. Pero yo empecé primero con el clásico, después empecé con el jazz. Y un momento que cuando llegué a Boston, que estudié allá unos años, pues me enamoré del rock. Era más inglés, el rock clásico, el rock metal. Y estuve muchos años experimentando con él, haciendo música mía en inglés. Y cuando supe que iba a volver para Puerto Rico, pues dije, déjame hacer más música en español. Y ahí salió Déjame. Claro, porque tú eres de aquí, de Gupei, de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y nada, hasta el día de hoy sigo haciendo música en español y con mezclas puertorriqueñas. Yo lo digo rock boricua porque realmente creo que tiene una esencia bastante boricua y divertida. Masilo, escribes tú que eres boricua de pura cepa. Estamos hablando de que eres multifacético dentro de lo que son los instrumentos. Tocas saxofón, flauta y que eso muchas veces te da la musa a la hora de escribir porque todo lo que compones es de tu puñiletra. Claro, claro. ¿Qué tan difícil puede ser ese proceso? Puede ser muy exhausto, pero a la vez te da muchas cosas. Pues yo con un instrumento puedo escribir una canción y después me sale otra canción con otro instrumento. So, exhausto porque te distrae. Pero al final del cabo uno mira todas las canciones e ideas que tiene y puedes trabajar con todas esas cosas. Y a mí me encanta. Me encanta poder tener esa opción y la musa que me trae cada instrumento. Y ya el público puede disfrutar por lo menos de lo que es Déjame, que evidentemente fue lo que estuvimos escuchando poco antes de comenzar la entrevista. Está muy buena la canción y lo que me gusta es que lo lanzaste ya apoyado con su video musical y todo. Sí, sí, es importante. Esa es parte de todo el proceso creativo, ¿no? Obviamente y esto está disponible en todas las plataformas. Sí, está en Spotify, Apple Music, el video musical está en YouTube y pues la canción ya dice su historia y lo que quiero comunicar, pero el video pues lo comunica un poquito mejor, claro. Es más divertido, se ve la dinámica entre el chico y la chica y sí, está muy chévere. Me parece genial. Obviamente todo lo que estás haciendo, eres un talento joven que todavía yo sé que tienes muchísimas propuestas y talento a desarrollar, pero me encanta lo que estás haciendo y me encanta que hayas venido aquí a compartirlo con todos nosotros. Pero ya lo próximo, me encantaría que también ya estás a tu casa. Claro, muchas gracias. Por acá y nos cuenta, usted deja descargar, déjame, nosotros le vamos a hacer la vida más fácil. Ese QR Code que ustedes tienen ahí a la esquinita de él, lo escanean y van directito para que entonces lo puedan descargar. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Un gusto, ahora pasamos con Estefanía. Bueno y ya nosotros vimos a un boricua rockeando y ustedes se imaginan a una boricua cantando regional mexicano. Bueno, nosotros conocimos a una y les mostramos su historia al regreso en Primetime. De regreso a Primetime. No siempre podemos combinar nuestra profesión con nuestra pasión, pero Mariel Colón sí ha logrado tener ese balance, así que vamos a ver su historia. Buenos días, señor juez, déjame la palabra. Hoy yo vengo a defender un corazón. El que ha peleado una y mil batallas. Por personas que no saben del amor. Muchos sueñan con unir pasiones que a simple vista parecen no tener conexión. Muy pocas personas lo logran y hoy tengo la oportunidad de sentarme a conversar con una mujer que ha fusionado la abogacía y la música. Me refiero a Mariel Colón. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, contentísima de tener este espacio contigo. Gracias. De conocer de tu historia, que es muy fascinante. Eres abogada criminalista. Correcto. Has trabajado con figuras de alto nivel, como lo son el Chapo Guzmán, su pareja Emma Coronel, Jeffrey Epstein, entre otras personas. Te lanzas como cantante. Eso es así. Importante recalcar que es la primera mujer puertorriqueña en entrar en el género regional mexicano. Eso es así. Mi pregunta es, ¿qué te llama la atención del rol de ser abogada y cuál es ese detalle del rol de ser cantante que tanto te atrae? Mira, aunque son dos profesiones muy diferentes, tienen muchas similitudes. Yo trato a ambas como, bueno, en las leyes criminales, tanto fiscalía como el abogado criminalista están tratando de, están contando una historia, ¿verdad? Y están tratando de convencer a una audiencia, que es el jurado, de la historia, ¿verdad? Entonces, para mí, ese litigio es como un performance, ¿no? A fin de cuentas. Y tienes el escenario, que es la corte. Así que cuando yo decido entrar de lleno en las leyes criminales, eso fue lo más que me llamó la atención. El hecho de que es un performance. Claro. Me sentía como, ese era mi otro escenario. Claro que sí. Y tengo esta curiosidad de saber, ¿tus clientes saben de tus proyectos musicales que apoyan? Cuéntame cómo ha sido esa reacción por parte de ellos. Sí, mira, de verdad que desde un principio, primero que todo, que yo siempre entro a los penales, a las cárceles, a ver un cliente y siempre estoy tarareando algo. Está muy en mí. De hecho, yo digo que Mariela es una cantante quien se convierte en abogada, al revés. Porque pues desde muy pequeña, pues he estado bien metida en lo que es la música. Así que todos mis clientes sabían que yo cantaba. Cuando yo decido, ¿verdad? Este, ya impulsarme como cantante ya para hacerle una carrera. Hablo con ellos. Y todos, lo único, el único concern, ¿verdad? De ellos era que si los iba a abandonar o no. Ajá. Así que, y no, y pues obviamente he sabido manejar muy bien mi tiempo. Así que a todos les ha gustado, ¿no? Yo creo que también por mi personalidad. La historia nos invita a repensar todas las ideas que tenemos de las limitaciones que nos podemos poner nosotros mismos en cuanto a nuestro desarrollo personal y profesional. Así que muchas gracias por tu historia, por atreverte y gracias por compartir con nosotros la familia de Primetime. Gracias a ustedes por darme el espacio. Claro que sí. Nosotros continuamos con ustedes en los estudios. Tenía que ser boricua. Sí. Tremenda historia, muy interesante y que a mí también me retó un poco porque yo estoy acostumbrada a abrir un poco la mente y entender que las mujeres podemos hacer lo que queramos. Pero ver esa mezcla de ser abogada y cantante del tipo de música, de un principio, yo les admito que para mí fue como un poco ruidoso. Pero bueno, tener la oportunidad de escucharla y entender su perspectiva fue muy, muy interesante. Sí, yo creo que a mí lo que más me llama la atención es puertorriqueña y abogada pues trabajando con Chapo, con este, son personajes que son muy famosos en el mundo entero y que ya sea de acá de Puerto Rico que esté trabajando en la parte de su trabajo de la abogacía me parece súper interesante y muy cool. O sea, es muy, muy cool para nosotros como país y lo más interesante pues también cómo hace la música regional mexicana. Sí. O sea, de verdad que es una mezcla... Es bien vara, yo diría. Sí, sí, sí. Y cómo puede combinar también ambas pasiones sin que una se le queme más que la otra, me parece genial. Pero bueno, ahí la tuvimos de Puerto Rico para el mundo, lo seguimos haciendo mejor. Y los quiero invitar a que se mantengan conectaditos con nosotros a través de las redes sociales. Ya ustedes saben que allá nos consiguen como Primetime ABC. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!